Vamos ahora sí con Rodolfo Dorador, candidato a la presidencia municipal, quien da a conocer las actividades que ha desplegado durante esta semana. Sigue avanzando Rodolfo Dorador. Cada día son más quienes se convencen de que es la mejor opción para encabezar la administración municipal. Las personas le reconocen las miles de horas que ha invertido en recorrer los hogares duranguenses a pesar del intenso calor. Rodolfo Dorador ha podido acercarse a quienes como él añoran mejores condiciones de vida, oportunidades de crecimiento, pero sobre todo seguridad para los ciudadanos del municipio. Y con ellos se ha comprometido a trabajar con todo el corazón para responder a sus esperanzas. Día a día hombres y mujeres salen a la calle con la única fuerza que tienen, la de sus manos, para trabajar incansablemente y hacer de Durango un municipio próspero. Prueba de ello es el trabajo que se viene realizando por la coalición Durango Nos Une, de acuerdo a lo reflexionado por Rodolfo Dorador en compañía de los comerciantes del Tianguis El Santuario. El deporte es una pasión que comparte Rodolfo Dorador con miles de duranguenses que se preocupan por formar una sociedad sana y propositiva. Ante esto, se sintió honrado al saber que los béisbolistas se suman a su proyecto, demostrándolo al invitarlo a encabezar la prevención de su torneo denominado José Aispuro Torres en el estadio de béisbol ferrocarrilero. Uno de los paseos tradicionales de las familias duranguenses como lo es el Parque Guadiana, fue el lugar en el que cientos de personas se pudieron sumar al trabajo de Rodolfo Dorador y aceptaron comprometerse con el cuidado del medio ambiente. La esperanza que encierra el corazón de Rodolfo Dorador de poder ayudar a las familias que más lo necesitan, que están en condiciones de pobreza, es lo que lo mueve a caminar sin descanso, sin importar lo difícil del camino, porque el apoyo, el cariño y la esperanza de los duranguenses es lo que lo mantiene firme en este camino a la victoria. Con imagen de Jaime Frías, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. Yo también tengo pasión por Durango.